Música Este barco es un barco único con este tipo de aparejo que es el A-Frame o los mástiles con una letra A. No existen en el mundo de arcos con ese aparejo en este tamaño. Y con nuestro aparejo de mástiles en forma A, tenemos 1,280 metros cuadrados de vela que nos permiten navegar bastante rápido. Este es el primer, el primer, propósito de campaña en el mundo. Este es un aeropuerto de navegación, comparado al otro Rainbow Warrior, que era un aeropuerto de navegación, y que pusieron un maestro en él. Música Tener la posibilidad de desarrollar mi activismo, haciendo compras que sean sustentables, contactando productores en diferentes lugares del mundo. Me gusta definitivamente estar abordo, me gusta la articulación, que se sienten como en casa, y bueno, que no vayan a querer pegarme a la mordida del cocinero, ¿no? Bueno, lo que hace el Rainbow Warrior especial es, primero, creo que todas las personas que trabajan en él, de todo el mundo, todos dedicados. La manera de vivir es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir quizás en el día a día en una ciudad. Para mí es como el ideal alcanzar. Es un barco que es bastante ecológico, pero más que todo es lo que hace en el barco. Música Y déjale cuento rápidamente que, por ejemplo, el 70% del maíz blanco que México como país consume, adivine de dónde sale. O más ni nada menos que de Sinaloa. Música Hola, ¿qué tal? Estamos en el Rainbow Warrior, los guerreros del arco iris, aquí en Puerto Vallarta con Greenpeace. Música 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 Música